Sabes que yo solo pienso en ti Pero ya no puedo seguir así No te puedo, te ves cerca de mí Sabes que yo solo pienso en ti Pero ya no puedo seguir así No te puedo, te ves cerca de mí Paso el tiempo y siempre estás en mí Porque yo te quiero Si vienes más contigo, siento Paso el tiempo y siempre estás en mí Sabes que yo solo pienso en ti Pero ya no puedo seguir así No te puedo, te ves cerca de mí Sabes que yo solo pienso en ti No te puedo, te ves cerca de mí 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 No te puedo, te ves cerca de mí